¿Qué pasa con el deterioro de un estado fallido? Y se pueden morir muchos más venezolanos. Entonces hay que detener el sufrimiento de los venezolanos en primer lugar. En segundo lugar, porque dada la fracasada incursión que tuvo lugar hace unos días, he visto una reacción de muchos dirigentes políticos y actores representantes de otros sectores en el cual reniegan de cualquier mecanismo que represente una opción de fuerza real frente a la tiranía y además alegan que los venezolanos solos, sin respaldo internacional, podemos facilitar un proceso de transición y parar la transición, cosa que es mentira. Y en tercer lugar, porque dada la pandemia y los estragos que está haciendo en tantos países, se ha visto una reacción de muchos aliados en este hemisferio de países de Occidente, bueno, concentrándose en su propia dinámica y da la impresión que postergando la fuerza creciente que se le está otorgando una coalición para provocar la resolución del drama venezolano. Entonces, es una alerta porque en el contexto de esta pandemia el régimen está actuando y está actuando de manera brutal. Están matando gente, asesinando ciudadanos y vemos además que sus propias estructuras criminales como colectivos y bandas criminales también están aprovechando este momento de confinamiento criminal indefinido para remeter y pelearse el territorio venezolano. En Venezuela hay un conflicto armado, esto hay que asumirlo. Miren, aquí hemos ido descartando todas las opciones. ¿Qué más quisiera yo, Elki, poder decirte? Nosotros nacimos en una Venezuela democrática, tenemos el ADN democrático, además nos encanta una elección. Bueno, ¿qué mejor momento donde los venezolanos celebrábamos esa condición de habernos ganado la posibilidad de ejercer la soberanía popular a través del voto? Ahora, es evidente que no es por procesos electorales que esta gente va a salir. Aquí han habido más de 25 elecciones y se las han robado todas. Entonces, está descartado el proceso electoral. Es evidente que no van a salir por una negociación. Yo quisiera que esas personas que hoy están diciendo ah, fracasó un mecanismo de la fuerza, refiriéndose a esta última incursión, le dieran respuesta al país de los 12 diálogos fracasados que han habido en estos últimos años y las consecuencias que eso ha tenido de fortalecimiento maduro y de muerte para la población. La tercera opción es provocar un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Eso se ha hablado muchas veces, pero ha quedado claro que las Fuerzas Armadas están en proceso de disolución, penetradas hasta los tuétanos por agentes cubanos con mecanismo y tecnología de espionaje ruso y están en proceso de fracas, están totalmente fragmentados. Y mira, ya hay más de, bueno, hay cientos de militares, ciudadanos militares presos. Recientemente había una cifra, el foro penal es monstruoso. Y el grado de tortura que ha habido y de humillación en la familia militar ha sido brutal. Entonces tienen las Fuerzas Armadas, digamos, cotadas, amarradas. La cuarta, el cuarto mecanismo era una acción, digamos, armada no estatal como la ocurrida. Y ha quedado claro que eso es altísimamente riesgoso porque el régimen infiltra todo con sus mecanismos de inteligencia y termina, bueno, en un nuevo desengaño, digamos, en vidas perdidas y familias sufrimidas. Entonces, ¿qué queda? O sea, lo único que queda es una acción internacional y nacional, una gran coalición multidimensional y multinacional con actores institucionales, estados, países o multilaterales, organizaciones de países, cuyo propósito es, y aquí quiero ser enfática, parar, detener el sufrimiento creciente de los venezolanos que empieza a dispararse en una curva exponencial, como las cifras del coronavirus, pero esto es multiplicado porque es hambre, inseria, ausencia de servicios, falta de atención médica y muertos, muertos por violencia, porque en Venezuela, insisto, hay un conflicto armado. Entonces, es la única opción que queda. ¡Gracias!